Los avances que tenemos en los compromisos que generamos con la federación, decirles que vamos caminando bien y que va con un avance dentro de lo que tenemos programado con la gobierno federal. ¿Qué falta? ¿Refusos? No tiempo, o sea, se hicieron fases en donde vamos a estar avanzando con un porcentaje determinado en cumplimiento a toda la regulatividad que nos han exigido y que en estos días, mañana o pasado, estaremos ya viendo el informe de los avances obtenidos en el final trimestre. ¿Qué van a hacer con los alcaldes? Que al parecer hay algunos que no están de acuerdo en esta resolución. Bueno, todavía no se emite una resolución desde el punto de vista constitucional, jurídico, legal, para que tengamos ya una metodología. Está la propuesta todavía en análisis en cuanto tengamos la resolución y si es condición de ley por la calidad de este catálogo. Desde su punto de vista, ¿qué opinan de que los alcaldes, la mayoría de los presidentes municipales, están en desacuerdo? Bueno, yo respeto mucho la posición de ellos, pero no es a nosotros que nos toca decidir si procedo, ¿no? El planteamiento que ha hecho el señor presidente de la República, con razón. ¿Usted ve que es fácil? Yo creo que es mejor tener hoy una policía única, homologada, profesional, en la que podamos tener condiciones que le abonen a quitar todos los vicios añejos que hemos ido acumulando en este reglón de nuestro estado. Doctor, ¿cuántos policías han sido detenidos por deslealtad? Ya tenemos un buen número, pero superan el medio de ese interés. ¿Por qué han sido detenidos? Por condiciones que no le abonan al cumplimiento del debate que tienen vacunación. ¿Esto qué significa? Es deslealtad. En el tema de influencia, doctor, ¿estamos preparados para poder de alguna manera evitar...? Sí, estamos trabajando. Yo les reitero nuevamente, es honesto que sí, se ha destacado a nivel nacional, precisamente por la financiación tecnológica, que es un proceso dinámico de todos los días de remisión. Y que estamos muy atentos, se han estado llevando a cabo las campañas de vacunación. De tal suerte que estamos atendiendo ahorita a los grupos con mayor vulnerabilidad para evitar que tengamos brotes. Y la vigilancia tecnológica, estoy cierto, nos permitirá afectar con oportunidad cuando tengamos un caso en este gusto. Gracias.